¿Cuántas veces ha escuchado decir a alguien de la tercera edad que hay que pasar agosto? Es un mes importante, sin duda, pero no por esta frase. Agosto es el mes de la solidaridad. Carlos Vera estuvo en situación de calle hace solo unos meses. En abril ingresó a la hospedería Esteban Gumusio y con ello su realidad cambió. Esto es una casa. ¿Qué es tu hogar aquí? Mi casa. Y de hecho estoy parado de nuevo, mírame. Estoy parado otra vez, afectado, limpio, bañado, valorosito, en mi casa, mandado todo. Pero la realidad de Carlos no es la de muchos. En la región del Bío Bío, pese a las diversas iniciativas de desarrollo social, existen aún casi mil personas en situación de calle. Nosotros sabemos que son más de mil y que podemos llegar al orden de las 1500 personas en situación de calle en la región. Y sabemos que tenemos que hacer un trabajo profundo en programas especializados que incorporen consumo problemático de alcohol y droga, que incorporen vivienda, que incorporen inserción laboral. Y eso no se logra con trabajo temporal, sino que en un trabajo permanente. Faltan políticas que permitan ayudar a quienes más lo necesitan. Por parte de la Iglesia Católica, la Fundación Milenio ayuda a casi mil personas, entre jóvenes y adultos, para poder superar su condición de vida en las provincias de Arauco y Concepción. A través del Plan Invierno, que financia el Ministerio de Desarrollo Social, estamos llegando a 250 personas en toda la diócesis, provincias de Concepción y Arauco. Y luego, a través de los programas de ayuda a los niños, adolescentes, infractores de ley, estamos llegando cerca de mil personas directamente a través de nuestras obras. Aún así, esto no es suficiente. Y yo me siento tremendamente orgulloso, lo digo muy sinceramente, de la cantidad de voluntarios, de jóvenes voluntarios, que se dedican a las personas a las cuales a mucha gente, lamentablemente, no les importan. Esa es la verdad, me duele decirlo, pero es lo que yo siento. Esa es la realidad de la región del Bío Bío, donde aún casi mil personas necesitan de la ayuda necesaria para superar su situación de CAI. es lograr esa meta. Con estos sentimientos de mucho...